El gobierno entregó a la cooperativa El Espino 100.000 árboles de café de variedad resistente a la arroya. Estos son los primeros de 18 millones que serán entregados como parte del plan renovación del parque cafetalero. La arroya es una plaga que aunque siempre ha existido, cobró más fuerza después del 2012 en el país y causó una pérdida de alrededor del 60% de la cosecha de ese año. Las variedades tradicionales como borbón y pacas no son resistentes a la plaga. Además, el cambio climático aumentó la magnitud de la enfermedad. Las entregas de nuevos árboles serán hasta el 31 de julio para cafetaleros certificados por el Consejo Salvadoreño del Café. Se están entregando catímores, sarchímores y arabustas con una inversión de 7.3 millones de dólares. Con imágenes y reportes de Javier Orellana, este es un informe para la prensa gráfica punto com.